Mantenemos la humedad, si bien hoy amanecimos con un día totalmente soleado, la humedad está muy alta, casi el 100%, pero sí lo que no tenemos es pronóstico de lluvia para la jornada ni de hoy, ni por lo menos en lo que va de la semana hasta el día viernes, no habría pronóstico de lluvia. ¿Y se puede aventurar un poquito más adelante si vuelve? Sí, se podría decir que vamos a tener cierta inestabilidad para la próxima semana, pero no hay pronósticos de lluvias severas. Sí, alguna lluvia puede haber aislada durante la semana, pero nada importante. Así que vamos a tener sol, a veces un poquito tapado, pero van a ser jornadas como estas. ¿Y la temperatura? Las temperaturas han descendido otra vez, si bien la semana anterior teníamos mínimas de 8 y 9 grados, inclusive hasta algunas de 10, bueno, ahora hoy precisamente han bajado rotundamente a los 2 grados, y bueno, se va a mantener entre los 2 y los 5 grados de temperaturas mínimas para el resto de la semana. Así que frío. Sí, sí, frío ya está instalado, así que bueno, por ahí puede variar un poco en algunos grados, pero vamos a tener fríos. ¿Cuál fue el registro de la lluvia en los últimos días? Apenas un milímetro este fin de semana, que tuvimos prácticamente todo el fin de semana con cierta inestabilidad y lloviznas frecuentes, pero que no llegaron a marcar más allá de un milímetro en lo que es el fin de semana. O sea que el mes de julio arrancó bastante tranquilo por ahora con respecto al registro pluviométrico. Por ahora no más lluvia. Por ahora no más lluvia. Tenemos solamente 2 milímetros hasta ahora en lo que es el mes de julio.